El conductor de, venga la alegría, fue víctima de los hackers quienes filtraron en la red sus fotos íntimas, las cuales pusieron en duda su sexualidad. Foto tomada de web, conductor de, venga la alegría, se encuentra envuelto en un escándalo, filtraron fotos íntimas las cuales ponen en duda su sexualidad. Para la mitad del público que ve el programa de TV Azteca, el conductor Carlos Quirarte es uno de los consentidos y más guapos del programa, sin embargo podría ocultar un secreto. De acuerdo con la verdad Quirarte está metido en un embrollo, luego de la filtración de sus fotos íntimas, los usuarios de redes lanzaron mensajes en los que ponen en duda la sexualidad del conductor. La cuenta de Twitter at the drag underscore fuela encargada de compartir el contenido explícito en el que se ve a Carlos Quirarte en una situación sin censura. Ahora entiendo por qué. Mis ovarios que jajajajpic.twitter.com barra en mi1em7ul ladra arroba ladra barra baja 26 de mayo de 2018 a juzgar por las imágenes, el conductor de, venga la alegría, mantiene una conversación con otro hombre a través de una aplicación en la que intercambiaron, nudes, desnudos, nl. ¡Gracias!